Bienvenida al hijo del hermano Félix que está aquí con nosotros en el día de hoy Yo no sé el nombre de él, no me lo han dicho Ni su padre me lo ha dicho, pero si fueran tan amables Y padres e hijos se pusieran de pie y me dijera Félix, el nombre del jovencito por favor Ángel Gloria a Dios, estamos llenos de ángeles y ángelas Aquí en el día de hoy, gloria a Dios Bendito sea el cordero La iglesia como le dice a Ángel y a Ángela también Ángel está ahí adelante también, bienvenida, gloria a Dios Cariñosamente Mimi, gloria a Dios Estamos contentos de verte, Dios te bendiga en gran manera Bienvenido a la congregación, bienvenidos a la congregación Gloria sea al Señor, verdad Y todos son de casa Así que Dios les continúe bendiciendo Vamos a entrar en el día de hoy Al mensaje de la palabra y para ello vamos a buscar Vamos a estar en Ezequiel El profeta Ezequiel, gloria a Dios En el capítulo 18 de Ezequiel Vamos a estar hablando O vamos a comenzar hoy, más bien dicho Bajo el tema Vida En abundancia Aunque cuando leamos el versículo Ezequiel 18 Dije del 23 y 24 Versos 23 y 24 Vida En abundancia Y cuando dije Como decía cuando leamos Usted dirá pastor Pero ahí no menciona vida por ningún lugar Gloria a Dios Ahí lo que menciona es Lo que dijo el hermano Tino Al sin principio Es como un funeral lo que menciona ahí Gloria a Dios Ezequiel 18 Versos 23 y 24 Gloria a Dios Gloria al Cordero Bendito ser Señor Hermana Marta Wilson Dios te siga bendiciendo Chuy Dios te bendiga Estamos contentos de verlos aquí también Gloria a Dios Nos regocijamos en gran manera Gloria a Dios Es tiempo de avanzar Es tiempo de movernos Gloria a Dios Es tiempo de dejar atrás Todo lo que nos hace Gloria a Dios Aleluya Mi alma alaba a Dios Lejemos esta palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y de su Santo Espíritu Y el pueblo dice Quiero yo la muerte del impío Dice Jehová el Señor No Vivirá Si se apartare No vivirá Si se apartare De sus caminos Mas Si el justo Se apartare De su justicia Y cometiere maldad E hiciere conforme A todas las abominaciones Que el impío hizo Vivirá el Ninguna De las Justicias Que hizo Le serán tenidas En cuenta Por su rebelión Con que Prevaricó Y por el pecado Que cometió Por ello Morirá Gracias Padre En el nombre de Jesús Gracias Dios mío Por tu palabra Santa La cual Oh Dios Es vida Y es vida En abundancia Gracias Padre Eterno Porque En ella tenemos La enseñanza De la vida eterna En ella tenemos El mapa Para ir al cielo En ella tenemos Oh Dios El camino Que eres tu Señor Jesús Para ir al cielo Gracias te damos Permítenos entenderla Señor prepara Nuestros corazones Usa los labios De tu siervo Oh Dios Para la gloria tuya En el nombre de Jesús Ven gloria a Dios Pueden sentarse Amado amigo y hermano Gloria a Dios Decía que Debimos estar hablando Hoy sobre Bajo el tema Vida En abundancia Gloria sea al coldero Gloria a Dios Y como yo decía Verdad Si usted es una persona Que Analiza De lo que le gusta Analizar De lo que le gusta Poner atención A lo que se está hablando Porque una cosa Es que usted Oiga algo Y otra cosa Es que usted Escuche Cuando usted escucha Usted pone atención A veces ¿Verdad? ¿Cuántas veces No estamos usted y yo Aquí en la congregación Y usted oye Un Vehículo que pasa por ahí Con un sonido terrible Y usted oye El pla 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 O quizá usted escucha El sonido de un avión Que Una cosa es que Usted oyó algo Y otra cosa Que usted Escuchó Que usted pone Atención A lo que Verdad Se está tratando Al tema En cuestión Bendito sea Dios Y Por eso Sé que sonará Quizá un poquito Así como chocante De entrada De principio Cuando el Señor Jehová Comienza haciéndole Una pregunta Al pueblo mismo De Israel A su propio pueblo Él comienza Haciéndole una pregunta Y la pregunta Es la siguiente Quiero yo La muerte del impío Dice Jehová El Señor No vivirá Si se apartase De sus caminos Está hablando A un pueblo Que andaba Totalmente Apartado De Dios A un pueblo Que se había Olvidado De los estatutos De las reglas De los preceptos Que el Señor Dios Le había dado A su santo pueblo Está Hablando No solamente A un pueblo En tiempo pasado Le está hablando A un pueblo En tiempo presente También La pregunta Fue Válida Para ayer La pregunta Sigue siendo Válida Hoy Y la pregunta Será válida Mañana También ¿Quiere Jehová La muerte Del impío? La palabra Impío Es una palabra Que a mucha gente No les gusta ¿A quién le gusta Que le llamen Impío? A nadie En realidad Le gusta Que le llamen Impío Y yo En una ocasión Mucho tiempo atrás Busqué En un diccionario La definición De la palabra Impío Y déjenme Decirle que en realidad No tiene nada De bonito Tampoco Porque el diccionario De la De la lengua española De la Real Academia De la lengua española Lo define como Alguien Falta de Piedad Simplemente Un impío Uno falta De piedad De compasión Pero Cuando usted Y yo Nos vamos Más profundo Bendito sea el Señor Y aparte Del diccionario De la lengua española Entonces Hacemos así Y nos vamos Al hebreo Porque aquí En el antiguo testamento Fue escrito en hebreo Gloria a Dios Y en el nuevo testamento Escrito en En griego La palabra Lo que significa es La palabra Impiedad Viene de un término Del hebreo Llamado Resha Resha O también Rashá Rashá También Gloria a Dios Que significa Falso De baja moral Un mal Específico Impío In 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 Iniquidad Maldad Malo Uno que daña Uno que le gusta dañar Y hay muchas formas De dañar Con lo que usted y yo Decimos Podemos dañar a otro Por eso es que la Biblia Hace especificaciones Y por eso es que El apóstol Santiago Hablaba claro Sobre la lengua Definiéndolo como Un miembro pequeño Posiblemente como Uno de los miembros Más pequeños Del cuerpo Pero el cual Puede inflamar Todas las ruedas De la creación O sea En otras palabras El apóstol Santiago Estaba diciendo Que la lengua Es como un fósforo En el bosque De California En uno de esos bosques De California Bajo una temperatura De 100 grados Que solamente Usted tira Una chispita Y se enciende Un bosque completo Miles Miles Y miles De hectáreas Casas Propiedades Vidas Son destruidas Por un fuego Es lo mismo Es lo mismo Que hace la lengua Gloria sea al Señor Hablando en el término Espiritual Para que estemos Claro Porque siempre aparece Un gracioso Que dice Pastor Pero yo nunca he visto Que con la lengua Se quemó un bosque Gloria a Dios Pero se fueron mucho Al infierno Gloria a Dios Más que un bosque Todavía El valor De un alma El valor De un alma Porque por ella Se pagó Algo Que no tiene Precio Con la sangre De Cristo Jesús Algo Que no tiene Precio De incalculable Valor Los planetas Del universo Gloria a Dios Para no decir Que el oro Del mundo No pagarían La salvación De un alma Y eso Que cada día Descubren un planeta Nuevo Gloria a Dios Porque yo recuerdo Que hace un tiempecito La hermana Facel Me dijo Que habían descubierto Un planeta De diamantes Yo me imagino Que hace tiempo Que están haciendo Una nave Para subirse Y atraerse Ese planeta Para acá abajo Me imagino yo Imagínese Un planeta de diamantes Gloria a Dios Y ahora En estos días Yo miraba Estaba leyendo Porque siempre Me gusta leer En el internet Y seguir La ciencia Ya que la Biblia Habla Y nos da la ciencia Como una de las señales De los fines del mundo También Recuerde que en Daniel Capítulo 12 Verso 4 La Biblia dice Que en estos tiempos finales La ciencia ¿Qué? Se aumentaría En gran manera Y la gente correría De allá para acá Y de allá para acá Gloria a Dios En una forma vertiginosa En una forma Inigualable Cuando Daniel Solamente había Caballos Todavía no se había Invitado En Mercedes Ben Y mucho menos Y mucho menos El avión Supersónico Y decía Él que la gente Correría De allá para acá Y de allá para acá ¿Cómo lo sabía? Gloria a Dios ¿Quién se lo dijo? El Señor Nuestro Es el principio Y es el final Él conoce Tu principio Él conoce Tu final Gloria a Dios Pero bien Como decíamos La lengua Es un miembro pequeño Que se jacta De grandes cosas Y que inflama Las ruedas De la creación Y ella misma Ella misma Dentro de ese fuego También es consumida Dice la palabra Del Señor Ahora bien Cuando usted y yo Nos vamos Al griego Bendito ser Señor Dice la palabra Acebes De griego Acebes La palabra Impío Que significa Un malvado Oiga que es lo que significa La palabra impío Por ningún lugar Da nada bueno Un malvado Uno que hace las cosas Impíamente Bendito sea Dios Que lo hace No importándole Cual sea el resultado Uno que está consciente De lo que está haciendo Es lo mismo que Iniquidad Uno que peca con iniquidad Por eso la Biblia Habla de la iniquidad En segunda de tesalonicenses Capítulo 2 Dice que habla De un iniquo Que vendrá Con grandes señales Engañando A la gente Un impío En otras palabras Lleno de todo Poder de Satanás Que el Señor Jesús Lo reprenda Y el Señor Le habla Al profeta Ezequiel Y le dice Que no quiere La muerte Del impío Le pregunta Quiero yo La muerte Del impío Dice el Señor No vivirá Si se apartase De sus caminos O sea De su camino De impiedad De su camino De maldad De su camino De pecado Gloria a Dios Oiga claramente Para que Usted y yo Nos situemos Y entendamos En que lugar Estamos nosotros Si estamos En el lugar Del justo O si estamos En el lugar Del impío Usted y yo Muchos dirán Alguno dirá No hay impío En la casa De Jehová Pero hacemos Impíamente Hacemos igual Que el impío Hacemos peor Que el impío Muchas veces ¿Por qué razón Pastor usted Dice eso? Porque conociendo La verdad Hacemos lo que Sabemos que Es malo Hacemos lo que Desagrada A Dios Por eso fue Que apedrearon A los profetas Los profetas Venían y le decían Arrepentíos Para que sean borrados Vuestros pecados Convertíos al Señor Volveos A Dios Y el será Acto Para perdonar Gloria a Dios Hay gente Que le gusta Que le celebren Su pecado Hay gente Que no quiere Que le digan Que algo es malo Hay gente Que se molesta Cuando le dicen Que algo está incorrecto Conforme a la palabra No sería peor Que se fuera usted Al infierno Porque nadie Le advirtiera Porque nadie Le llamara La atención Y le dijera Con amor Con amor Con amor Gloria a Dios No es que vaya Y lo agarre por el cuello Y le diga Que este es malo Gloria a Dios Con amor Gloria al Señor Ya que la palabra Dice que si usted Y yo hiciéramos Volver Al pecador De su camino Habremos cubierto Multitud De pecado A veces se nos olvida Que usted y yo Podemos caer A veces se nos olvida Que usted y yo Fallamos cada día Y como yo decía El domingo pasado Eso no significa Que porque usted caiga Usted tenga que abrazar El pecado suyo Ni mecer el pecado De otro tampoco Ni meterse tampoco En pecado O en pleito ajeno Gloria a Dios Pero actual con justicia Es lo que la palabra Dice Gloria a Dios Amar Misericordia Gloria a Dios Y orar por el caído Gloria a ser Señor Amado hermano Si el Señor Nuestro Dios No quiere la muerte Del impío Por qué ha de quererla Usted Por qué he de quererla Yo Por ejemplo Tenemos Tenemos Podemos poner como ejemplo A este profeta Que Señor llamado Jonás De quien todos conocemos Que le dijeron Que se fuera Verdad Para Nínive Y para dónde se fue ¿Eh? Se fue a Tarsis O sea Tomó una dirección diferente Que la que se le había dado ¿Cuánto de nosotros Estamos tomando La dirección Que el Señor Nos está dando? ¿A cuánto de nosotros Nos habla el Señor Todos los días? Yo quiero ver La mano levantada De aquello A lo que el Señor Le habla todos los días ¿Y cuál es el temor? El Señor me habla Todos los días A mí Gloria a Dios Todos los días Ahora si usted No lee la Biblia El Señor No le habla todos los días Gloria a Dios Tan sencillo así La Biblia dice Que el que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Amén Amado hermano Si nuestro Dios No quiere la muerte Del impío Si no quiere la muerte Del malvado Si no quiere la muerte De aquel Que anda perdido En la calle Gloria a Dios ¿Por qué razón ¿Qué le hace pensar A usted O a mí Cuando usted Y yo Veme una persona Borracha Una persona Bajo el efecto Del alcohol Bajo el efecto De las drogas Llamarle Hijo del diablo ¿Por qué razón La Biblia dice Que el Señor No quiere la muerte Del impío Gloria a Dios Yo no estoy diciendo Que usted vaya Y le diga Que es un santo Tampoco Ya que la palabra Dice que por su fruto Lo conoceréis Pero ¿Por qué razón A veces me dicen Es un hijo del diablo El Señor No quiere la muerte Del impío Confiesa con tu boca Bendición sobre esa vida Gloria a Dios Para que Dios Lo saque De ese estado En el que está Gloria a Dios Para que el Señor Lo ayude Ora por él Gloria a Dios Mire yo le tengo Más temor Y déjeme decirle O sea en otra palabra Más miedo Oiga claro Para que después No llegue Que el pastor Dice que le tiene miedo A lo evangélico Pero yo le tengo Más miedo A uno que anda Con una Biblia en la mano Haciendo diablura Que a uno que anda Por ahí Que no conoce a Dios Haciendo toda la diablura Que ande haciendo Porque mucho Hay gente Que se escuda Detrás de la Biblia Para hacer su fechoría Gloria a Dios Pero Jehová Lo está mirando Jehová lo está mirando Hay gente Que agarran Biblia En mano Y se proclaman Profetas Y se proclaman De todo Y hacen y deshacen Gloria a Dios Pero su perdición Y su juicio De largo Ya estaba Uff Están medidos Nada más Que Dios Lo tenga Con un propósito Alguno de ellos Como fue El caso De Saulo Y como fue El caso De usted Y el mío Gloria a Dios El caso Suyo Y el mío Que estando Perdido Dios tuvo Misericordia De nosotros Porque éramos Impíos También Gloria a Dios Éramos gente Pastor yo no fui Impío Porque según La descripción Esto dice Verdad Que el que actúa Con maldad Gloria a Dios Y cuando usted Hace lo malo Delante de Dios Que es lo que Estamos haciendo No es maldad No es maldad Lo que estamos haciendo Cuando criticamos Y murmuramos No esto no es maldad Esto es una bondad Que estamos haciendo Gloria a Dios Alabado ser Señor Porque no quiere Jehová el Señor La muerte Del impío Fíjense que Si así no hubiera sido Nuestro Padre Celestial No hubiese enviado Al Señor Jesucristo Para morir Por nosotros Dice la palabra Que El Señor Jesús Aun cuando éramos malos Dice que murió ¿Por quién? Por los impíos Y pecadores Murió Gloria a Dios En otras palabras Murió por usted Y por mí Gloria a Dios Murió por nosotros Para darnos vida Y vida En abundancia Gloria a Dios Es un privilegio Que Dios Nos ha dado Haciéndonos Hijos De Él La palabra dice Amado Ahora Ahora Somos Hijos De Dios Y no hay Ninguna Condenación Ahora pues Ninguna Condenación Hay para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino Conforme Al Espíritu Gloria a Dios Romanos Capítulo 8 Gloria a Dios 1 Ahora pues Ninguna Condenación Hay Para los que Están En Cristo Jesús Entonces El que está En Cristo Jesús No actúa Impíamente Usted puede Fallar Pero actuar Impíamente Es Hacer Algo Que usted Sabe Que está Mal Y que Aunque usted Sabe Que le va A hacer mal A su hermano O a su vecino Usted lo hace Porque usted Se siente Cómodo Haciéndolo Porque a usted Le gusta Yo me siento Bien así Y a mí Que nadie Me diga nada Gloria a Dios Mi alma Alaba a Dios Mi alma Alaba a Dios Dice Galatas 220 A lo que Hemos creído Con Cristo Estoy Juntamente Juntamente Crucificado Amado Jesucristo No vino A agradarse A sí Mismo Dice La palabra Aun el apóstol Pablo Decía Si yo Pretendo A agradarme A mí Mismo Yo no Soy un Siervo De Dios Hay palabras Que nosotros Decimos Muchas veces Que no Queremos Decirlas Pero tenemos Que agradar A Dios Porque la Palabra De Dios Es la Que sana La palabra De Dios Es la Que edifica La palabra De Dios Es la Que reafirma La vida Del que Ha creído Del nuevo Creyente Gloria A Dios Del Hijo De Dios Fíjese Que si usted Es una Persona Atlética O una Persona Que le gusta Hacer ejercicio Es más Que no sea Ningún Atlético Porque Vamos Para todo Gloria A Dios Pero si usted Es una Persona Que le gusta Comer Y come Cualquier Cosa Cómo Va a ser Su salud Va a ser Mala Si usted Es una Persona Que come Cualquier Cosa Sin Miramiento Grasa Gloria A Dios Mucha Grasa Por ejemplo Mucho Dulce Mucha Sal Usted Sabe Que le va A hacer Daño Pero que Bueno es Cuando usted Come Correctamente Cuando usted Come Medidamente Cuando usted Come Balanceadamente Gloria A Dios Pero hoy Habemos gente Que lo único Que queremos Que nos Digan Es El Señor Viene Y te va A dar Esto Y te va A dar Aquello Y te va A dar Lo Otro Y te trae Remuneración Y te trae Bendición Pero como Dios te puede Dar bendición Si tú andas Como mejor Te parece Si andamos Como los Impíos Cuando la Palabra De Dios Dice Que no Se conviertan No te conviertas Tú a ellos Sino que Ellos Se conviertan A ti Dice la Palabra Gloria Hablando del Impío La Palabra Nos ha llamado Para que seamos Luz A este mundo No confusión A este mundo Mira Tú sabías Que tu vecino Es evangélico Es cristiano Como Pero ahora Me entero Después de tener Cinco años Viviendo ahí Y donde Que está la luz Hoy donde Que está la luz De lo que Nos decimos Creyentes Que nadie Sabe Que somos Creyentes Porque no se ve Nada diferente En nuestras vidas Nos parecemos Muchas veces A Ezequiel 38 Muchos De nosotros Muchos De nosotros Los que nos llamamos Cristianos Si nos metemos En Ezequiel 38 Mire Ahí mismo Nos confundimos Con todos esos Huesos secos Ahí mismo La Biblia Dice Que aquel Que ha conocido Al Señor Que ha dejado La impiedad Atrás De su interior Correrán ¿Qué? Y a veces Hay que decir Alabia a Dios Dele gloria A Dios Hermano Alabia al Señor Hermano Bendiga a Dios ¿Dónde está el río De Agua Viva? ¿Dónde está esa corriente Que no puede parar? Bendito sea Dios ¿Dónde está ese gozo De la salvación Que nos hace saltar Como colderito De la manada? ¿Dónde está el gozo De Jehová Dios En nuestras vidas? Bendito sea Dios Una iglesia Una rutina Muerta Seca Sin vida Esperando que el pastor Termine de hablar ya Para irme a comer Por ahí Gloria a Dios O para irme a hacer Lo que me propuse hacer Que tanto lo que habla Ese pastor Gloria a Dios El Señor no quiere La muerte del impío ¿En qué Lugar Estamos Usted Y yo Ubicado? ¿Estamos en el lugar Del justo O estamos en el lugar Del impío? ¿Dónde se ubica Usted mismo? Usted misma ¿Dónde se ubica? La Biblia habla De los frutos De la carne En Gálatas Capítulo 5 Gloria a Dios Y más adelante Menciona Los frutos Del Espíritu Santo Cuando usted Y yo entramos allí ¿Dónde estamos Ubicados? Hay amor En nuestras vidas Pero no para Tres gente En la congregación Nada más Es para todos Sin excepción El Señor No hizo excepción De persona Y la Biblia Nos dice Sed pues Imitadores Como hijos De Dios Efesios ¿Cuánto? 5 Si no me equivoco Gloria a Dios Efesios 5 1 Sed pues Imitadores De Dios Como hijos Amados Aleluya Mi alma Alaba a Dios Bendito Es el Señor Oiga Ya yo voy a terminar Con esto casi Porque la verdad Que este mensaje Yo tenía que seguirlo Pero Usted se imagina Jesús Hablando Con Con Juan De Pedro Mira tú Ese que está allá Ese me va a negar Y tú ves Aquel que está allí Para cuando yo diga Por ahí Que alguien me va a vender Ya ustedes Ya ustedes sepan Quien es Mira ese que está allá El juda ese El ladrón ese Este es el que me va a vender Cuando yo lo diga Ya ustedes saben Fue así que sucedió En la Biblia ¿Verdad que sí? Jesús dijo Uno de ustedes Me va a entregar Y todos se preguntaron ¿Quién es Señor? Aun cuando Jesús sabía Lo trató con amor Es muy fácil Amar al que te ama Es muy fácil La Biblia dice Que así hacen los impíos Los paganos Los que no conocen a Dios No yo lo amo Porque él me ama Ella me odia No quiero saber Nada de ella Cuando la Biblia dice Bendice Al que te maldice Y ora por el que te persigue Gloria a Dios Entonces Vamos a vivir Como gente de Dios Como gente justo O vamos a vivir Como impíos Es que vamos a vivir Pónganse de pie Gloria a Dios Le dije que iba a terminar ahí De verdad que sí El Señor vino Para darnos vida Y vida en abundancia Fue Este mensaje Va a tener una segunda parte Porque yo en realidad He dado cosas que Que me las da el Señor Que no No es que Yo no tengo nada escrito Gloria a Dios Como el Señor me lo da Gloria a Dios Porque yo soy de los que creo Que tú abres tu boca Y Jehová la llena Cuando tú estás En el secreto de Dios Cuando tú estás humillado A los pies de Dios El Señor te usa Gloria a Dios Un profeta Trae palabras de consolación Pero los profetas Traían corrección también Los profetas de Dios Traían corrección Arrepiéntanse Para que les vaya bien Busquen a Dios Tornense de sus caminos Para atrás Gloria a Dios Exhortación Y consolación El profeta también Traía consolación Le decía Esto viene para ti Si buscas al Señor Pero si no Era juicio lo que venía Usted puede buscar Uno por uno Los profetas Uno por uno Y todos primero Traían un juicio Cuando Dios levantaba Un hombre Era porque el pueblo Andaba No andaba bien Y el propósito de Dios Es que usted y yo Andemos correctamente Delante de Él Dios tiene sus profetas Todavía Dios tiene hombres Que hablan su palabra Todavía Si no es así Primera de Corintios El apóstol Pablo Que decía Yo quiero que todos Profeticen En vez de hablar Todos en lengua Que todos profeticen O sea que todos Hablen la palabra De Dios Bendito ser Señor Hay una oportunidad En este día Hay una oportunidad El Señor No quiere La muerte del impío Dice la palabra Tú sabrás Conforme a los frutos Del Espíritu Santo Los pleitos Las iras Los celos La contienda La disensión Tú sabrás Cómo tú andas En el camino Si tú andas En el lado De los impíos O si tú andas En el camino De los justos Orgía Borrachera Adulterio Fornicación Lascivia Tú sabrás Cómo andas Si está En el lado Del justo O en el lado Del impío Bendito sea Dios Pero esta palabra Llega ¿Sabe por qué? Porque Dios No quiere La muerte del impío La Biblia dice Que si él Se apartare Si él Se apartare No importa Que conozca La Biblia Entera No importa Que la recites Del cabo Al rabo Como decimos Del principio Al final De tapa A tapa Lo importante Lo importante Es que la palabra De Dios Este en nuestros Corazones No es que Este en la mente A veces Nos volvemos Tremendos Teólogos Somos Tremendos Oiga Recitamos La palabra Tremendamente Gloria a Dios Pero andamos Lejos Maltratamos Al vecino A la vecina Al esposo A la esposa Gloria a Dios No tenemos Temor de Dios Somos peores Que los impíos Muchas veces Gloria a Dios No se nos importa Nada No medimos Lo que vamos a hacer Ni lo que vamos a decir Sin importar A quien esté Delante de nosotros O a quien vamos a ir Sin importar No porque yo soy así Porque yo no tengo Pelos en la lengua Esa lengua Hay que frenarla Hay que tener cuidado Las manos hay que frenarla Los pies hay que frenarlo Por donde vamos Que agarramos Que tocamos Que miramos Los ojos hay que frenarlo Gloria a Dios Que miramos Que nos interesa Hay una oportunidad En este día de hoy Saben que a veces A veces me da apuro Cuando hablo con algún hermano O alguna hermana ¿Por qué? Porque Yo quiero agradar a Dios Y yo no quiero decir algo Que digan Lo dijo por mí Lo dijo por lo que yo le dije Recuerdo en una ocasión Que me llamaba Patty Por un problema que tenía Y yo no respondí al teléfono Porque no lo escuché Cuando vino al día siguiente Ella aquí a la iglesia Me dijo Pastor Si yo hubiese hablado con usted Anoche Cuando le estaba llamando Hubiera dicho que el mensaje Fue por lo que hablamos anoche Otra hermana también Gloria a Dios Priscila Que Dios la bendiga Dios bendiga a Patty Me decía el día pasado Pastor Usted predicó un mensaje Que fue Gloria a Dios Que me habló a mí Profundamente Y ella quería hablar Conmigo antes A veces Le doy gracias a Dios Que no hablamos Porque es que después La gente toma O piensa a veces La gente se olvida De que Dios habla De que Dios ama a uno Y que Dios usa su palabra Su palabra Es más No deje que el pastor Tenga que decir nada Lea la palabra Gloria a Dios Leamos la palabra Para que sepamos Cuál es la voluntad de Dios Ah pastor Eso usted lo dijo Por mí No eso lo dijo Dios Por ti Yo nada más lo repetí Gloria a Dios Y así Algún sinnúmero De los hermanos Que se me ha dicho Pastor Wow El mensaje Me habló Profundamente Dios pues A Dios sea la gloria Porque a veces No valoramos Y como la Biblia Dice que No hay profeta Sin honra Sino solamente En su propia tierra Pastor predica Y si el pastor Dice algo Lo dijo por mí Porque lo sabía Viene otro de por allá Lo habla Wow Que mensaje Predicó ese varón O esa mujer Mi alma alaba a Dios Y no es que Dios No lo use A los que vienen Dios lo usa también Pero a veces No valoramos La palabra Que habla el pastor Y nos entretenemos Con lo que vemos En televisión Que hablan de prosperidad Que hablan de prosperidad Y hablan de prosperidad Y que Somos príncipes Amén que lo somos Y que tenemos que tener esto Y que tenemos que tener aquello Y enfocan a la gente En lo que perece En lo material En lo que se queda Gloria a Dios Bendito sea Dios Hay alguien aquí En esta mañana En esta tarde Segundo llamado Tercer llamado Y último Tercer llamado Y último Hay alguien aquí En este día Que diga Yo quiero al Señor Jesucristo Como salvador De mi vida O hay alguien Que quiera tornar Sus caminos Que quiera revisar Sus caminos Que quiera mejorar Sus caminos Como dice en Jeremia Capítulo 3 Donde estaba yo anoche Que escuchaba El predicador Que decía Que tenemos que mejorar Nuestros caminos También amados hermanos Muchas veces No estamos mal Pero muchas veces Estamos quitando la vista Muchas veces Nos estamos desviando Muchas veces Nos estamos saliendo De lo que la palabra De Dios enseña Y el Señor Quiere traerlo Con lazos de amor Porque si no Te puede traer Con lazos de dolor También Él es Dios Y lo hace como Él quiere Pero muchas veces Usted y yo Nos jugamos Con la misericordia De Jehová Nos jugamos Con la misericordia De Jehová Y es peligroso Eso Eso es peligroso Gloria sea al Señor Amasaya Mi alma Alaba a Dios Hay alguien más En este día Que quiera pasar Por oración Al púlpito Para que el Señor Jesús Le ayude Y le guarde Amado Este camino No es fácil Déjeme decirle Usted no sabe Cuántas veces Su pastor Tiene que pedirle Perdón a Dios Y dice Señor Perdóname Señor Si te he faltado Señor Endereza mis pensamientos Endereza mi caminar Señor Ayúdame Dios mío Levántame Que perezco Gloria a Dios Como Pedro Me hundo Jehová Si tú no me levantas Usted no sabe Cuántas veces Yo tengo que llamarle Y llorarle a Jehová Para que me ayude Para poder ser un ejemplo Para poder tener Un testimonio agradable A Dios Y poder predicar La palabra Con autoridad Y con denuedo Y tener moral Para predicarla Que cuántas veces Uno dice Algo Y responde Otro Con qué moral Me hablas Si el ejemplo Que estamos dando En la calle Es peor Que el del impío Muchas veces Ahora Descuídese Que el día Que Dios Me dé una palabra De prosperidad Para usted Yo se la voy a dar Pero yo me aseguraré De que Jehová Me la dé primero Yo no le diré Por emoción Vaya Traiga el Mercedes Ven que está allí Porque atrás del Mercedes Ven viene el bill También Y el pastor No le va a pagar Su bill Así que yo me voy a asegurar De que Jehová Que me hable Para que sea bendición A su vida Gloria a Dios Hay alguien más En este día Que entienda Que necesita La fortaleza de Dios La ayuda de Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Hermana Agrippina Si ustedes fueran tan amables Y nos ayudaran Por favor Gloria a Dios Oren con las hermanas Oren con las hermanas Los varones Oren con los hermanos Ministrenle gloria a Dios Ministrenle gloria a Dios Que hay lucha Hay lucha Hay pleito Hay pleito Hay lucha Hay cadena que romper Y se ganan en el altar Cuando la gente se arrodilla Diciéndole Dios mío Yo quiero servirte Ayúdame Fortaleceme Dios Dame nueva fuerza Señor Gloria a Dios 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 Santo Gracias Dios De los ejércitos Tú eres nuestro ayudador Tú eres nuestra fortaleza Señor Tú eres nuestro consenso Sabemos que solo No podemos Señor Pero contigo podemos Dios Pagarías sin rumbo Y sin dirección Alaba Se encantará más allá Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Rompe cadena Espíritu Santo Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un fuego Que estaba por agua En un desierto Padre nueva fuerza En el nombre de Jesús Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Obra Jehová Obra Jehová Obra Jehová Rompe cadena Rompe cadena Rompe cadena Dios Todo lo que nos haces Dios mío Todo lo que nos inspira Servirte a ser tu voluntad Aleluya Todo lo que nos haces Y por tu gracia Y por tu amor Rompe cadena Jehová Rompe cadena Jehová Rompe cadena Jehová Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Que sería la palabra de Zacaya Si no me hubiera perdonado ¿Dónde estaría hoy Si no me hubiera perdonado? Gracias Jehová Salva Salva Liberte en este día Rompe cadena Rompe cadena Dios Valoría sin rumbo Y sin dirección Nueva fuerza Jehová Dios Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Tu conoces nuestras luchas Tu conoces nuestras debilidades Jehová Rompe cadena Dios Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Toda raíz de la altura Jehová Ministra en el nombre de Jesús Sería como un paja venido Que se muere en el suelo Espíritu Santo Ministra De nueva En el nombre de Jesús Salva Salva En el nombre de Jesús Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Gracias Espíritu Santo Rompe cadena Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Quebramos a Dios mío, transformamos en tu herida En tu espíritu santo de Dios Gracias, gracias, gracias Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo La gloria es tuya La gloria es tuya La gloria es tuya Señor Gracias Señor Te adoramos Dios en este día Te bendecimos Te exaltamos oh Dios Te lo amamos oh Dios Te lo amamos Te damos gracias por tu bondad Te damos gracias por tu misericordia Te damos gracias por tus favores Te damos gracias oh Dios Por ser nuestro Dios Bendito eres tu Señor Jesús Gracias por lo que estas haciendo Dios ayúdanos Glorificate Padre amado Rompe cadenas Jehová Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Alabado sea Dios Alabado sea Dios Hermana Rosa si es tan amable por favor Y nos despide en oración Gloria a Dios Alabado sea Dios Alabado sea el Cordero Gracias Señor Por esta palabra tan preciosa Señor Gracias por haber hablado A cada uno de nosotros Señor Especialmente a mi Señor Enséñanos Señor a caminar Como te agrada Señor Como es tu voluntad Señor Te pido Señor Te pido Señor que lleves a cada uno Con tu bendición Que seas tu guardándonos Señor Este día y los días que tu nos des Señor Que seas tu guiándonos cada día Cada instante Señor Te pedimos Señor Que tu palabra sea Sembrada en cada corazón En cada mente Señor Llévanos con tu santa bendición A nuestros hogares Líbranos Señor De cualquier tropiezo En el camino Señor Te damos gracia Porque tu eres bueno Señor Te lo pedimos en el dulce Y santo nombre de Jesús Amén Amén